Alejandro Pacheco es otro de los enviados del 11. Él viaja con el convoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal que recorre la zona para localizar a gente atrapada entre los escombros. Cuarto día de actividades en Acapulco del Grupo Usar del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tras el paso del huracán Otis. Acapulco permanece un sin agua potable y a temperaturas de más de 35 grados hasta el momento continúa la escasez de comida. El plan de este día fue subir a las unidades y realizar labores de búsqueda de personas que podrían estar atrapadas en sus casas en las distintas colonias tras el arribo del huracán Otis. Este grupo partió desde temprano de un puesto de mando ubicado a unos 500 metros del Zócalo de Acapulco y realiza labores de 10 horas al día en medio del caos. Siempre recorren las zonas escoltados por elementos armados. No hay que olvidar que en las zonas afectadas podrían operar grupos de la delincuencia organizada. Por agua elementos del Grupo Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad recorren en lanchas inflables el mar de la costa de Acapulco buscando restos humanos. Durante el recorrido en tierra, 11 noticias constató que la población padece aún la falta de agua y víveres que sabemos ya empiezan a escasear también en Chiltancingo, comunidad aledaña a Acapulco. Que alguien nos regale agua para tomar. Es lo que más pedimos, agua. Pero el Grupo Usar de Lerum no lleva consigo agua ni víveres porque su única misión por ahora es abrir caminos y buscar entre los escombros personas atrapadas o enviar a la Ciudad de México a heridos o bebés para su cuidado médico porque en Acapulco no hay hospitales. El destino de hoy del Grupo Zorro es de usar la colonia Francisco Villa. Ahí una vez más se encuentran con la magnitud del desastre. Con una unidad especial llamada Rino y a mano limpia, los elementos del Grupo Zorro liberan los caminos en las poblaciones altas de Guerrero en donde la arena tras los deslaves alcanzó mínimo los dos metros de altura. Labores que agradecen en demasía a los pobladores. Estamos en un problema muy difícil de verdad. ¿Cómo ven la llegada del equipo de rescatistas de la Ciudad de México? No, excelente, excelente, de verdad, muy agradecidos por haber venido, de verdad, en serio. Se lo estábamos esperando ya desde el miércoles, el miércoles en la mañana que pasó todo este siniestro. ¿Qué opinión le merece la idea de que ya empiezan a abrir los caminos? Pues gracias al gobierno que nos envió la ayuda. Le agradecemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya hizo llegar la ayuda rápidamente. Esperamos que nos sigan apoyando con alimentos y víveres. Lo cierto es que si bien Acapulco está devastado, los pobladores no pierden la esperanza. ¿Acapulco ha perdido la esperanza luego de esta tragedia o no la ha perdido aún? Pues mire, la esperanza no, porque dicen que la esperanza es lo último, que se pierde, ¿no? Tenemos mucha esperanza de que Acapulco se va a levantar. O sea, todos, con la ayuda de todos los acapulqueños, somos unidos. Y nos vamos a ayudar. Con imágenes de Darío Hernández, Alejandro Pacheco, reportero, 11 Noticias.